Quien canta de madrugada, canta ya por no llorar Yo canto de puro gusto por el gusto de cantar Si por dicha nace el canto no es cuestión de confundir La tristeza de la copla que no nace del sentir Cuando la gente no canta y no nos deja cantar Que dan ganas de prestarles el corazón de un sorzal Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor Y vivo con su momento el recuerdo de Luis Quiló Canta el sapo, canta el brillo, el coyullo y el crespín Canta el aire, canta el río por los pagos de Mairí Por la sed que el agua canta con alegre burbujear Así cantan las chinitas pa' dejarse enamorar Y en malas de los amores canta siempre sin penar Y otra pena y venir sola pa' el tiempo del carnaval Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor Y vivo con su mamen y recuerdo de Luis Quiló